El próximo 19 y 20 de octubre tiene lugar en Madrid el octavo foro solar de UNED. Es el acto por excelencia del mercado fotovoltaico. Allí no solamente vamos a hablar de autoconsumo, grandes plantas solares, legislación, sino que vamos a hacer negocio. Vamos a tener la oportunidad de hacer networking con todos los principales actores del mercado fotovoltaico. Yo voy a ir. ¿Y tú?